pero ahora nos vamos a ir con información de álamo en álamo una barda se cayó así como usted lo escucha una barda este se reblandeció la tierra y provocó la caída de una barda perimetral debido a la gran cantidad de agua pluvial que se ha registrado en los últimos días a causa de las fuertes lluvias de la que se ha presentado en la región varias estructuras árboles así como coladeras han colapsado en el municipio por lo que hacen un llamado a las autoridades locales protección civil específicamente también pide a la ciudadanía estar atentos ante cualquier problemática pues a usted jueves por la mañana una barda perimetral la cual se encuentra en la tienda comercial una tienda comercial se que se localiza sobre el boulevard quintanarro colapsó producto del reblandecimiento de la tierra lo que causó que por lo menos 20 metros de la estructura se viniera abajo dicha situación también se presenta debido a que esta clase de obras son de muy mala calidad y carecen de las normas establecidas para su construcción las cuales incluso pueden poner en riesgo la integridad física de las personas sobre todo para quienes quienes van caminando a un costado